Petro se arrajo ese 2023 en seguridad, masacres y secuestros disparados según estudio. El año pasado se registraron 93 masacres en todo el territorio nacional según cifras de Indepaz, además octubre por mes con más secuestros en el país. La seguridad continúa siendo un tema inquietante para Colombia. Los índices dicen que el 2023 fue el año con más secuestros en la última década y que las masacres no dan tregua. El Ministerio de Depensa, en su más reciente informe de balance, dio cuenta y trazó líneas rojas que el gobierno de la situación del país. Cifras del secuestro en Colombia. Así está la situación. Durante el lapso de enero a noviembre de 2023 se reportaron 316 casos de secuestro, marcando una preocupante realidad. Este año se perfila como el de mayor incidencia en los últimos 10 años. Esta tendencia se sentó especialmente en el mes de octubre. El panorama es agudo por parte del ELN, que en pocas palabras condiciona al gobierno diciendo que, si no reciben financiación por parte del estado, seguirán secuestrando. Antonio García, líder de la guerrilla del ELN, se pronunció frente a este tema, que ha sido uno de los más ágidos dentro de las negociaciones que adelantan con el gobierno de Colombia. La situación parece no tener puntos de consenso, pues el subversivo aseguró que mientras no haya financiación del estado, no cesarán lo que él califica como retenciones. El equipo de negociación del gobierno ha reiterado que el ELN deberá dejar de secuestrar para avanzar con las garantías que les ofrece el estado y que todo ha quedado por escrito. Esto se confirma al ver el comunicado emitido al término del quinto ciclo de negociación entre Colombia y el ELN que dice. Segundo punto. La suspensión de las retenciones con fines económicos según el ELN en el marco de la prolongación del César Fuego previsto para finales de enero del 2024. Y el cuarto de ellos tiene que ver con la creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del acuerdo. Con información al parecer poco consensuada, en todas partes el diálogo está vigente y el César Fuego se tiene acordado hasta finales de enero. Además con cambios en la dirección, pues verá grave. Es guerrillera del M-19, es la nueva jefa negociadora del gobierno para diálogos con el ELN. Masacres en Colombia van en aumento. En cuanto a masacres en el territorio nacional, el panorama no es alentador. En lo corrido del año 2023 con corte de noviembre se registraron 93. Entiéndase como masacre el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar por el mismo autor, y que se distingue por la exposición pública de la violencia. No se incluyen los casos de víctimas resultado de enfrentamiento entre grupos criminales. Los 93 casos dejaron 307 vías menos y el mes que más dejó víctimas fue enero, 39, seguido de noviembre, 38 y agosto, con 35 según Indepaz. ¿Qué dice Pedro de las masacres en 2023? El presidente colombiano se refirió al tema en sus redes sociales diciendo que no le gusta el número, pero le chopulla a los gobiernos anteriores y a los partidos de oposición, cambio radical y centro democrático. Si lo analizan de ahí, la doble moral del partido cambio radical y el centro democrático, que era el gobierno que ellos apoyaron donde se dispararon las masacres después de su caída con los acuerdos de paz, escribió Pedro. Y agregó, acertriz a la paz costó este crecimiento exponencial del número de masacres en el gobierno de Duque. La cifra del 2023 muestra que se detuvo el crecimiento, pero no me gusta para nada. Esa curva debe disminuir sustancialmente en mi gobierno.